Hola a todos, estoy aquí nuevamente con ustedes para darles las noticias de la semana. Una semana cortada por nuestras elecciones, tanto de centros de alumnos como de la FEC. Sin embargo, siempre hay noticias que contar. En primer lugar tuvimos la corrida FEM, participaron 800 más o menos exalumnos, alumnos nuestros, funcionarios académicos en distintas modalidades, una corrida familiar de un kilómetro, otra corrida de cinco kilómetros y una corrida de diez kilómetros. Este es el segundo año consecutivo en que se hace esta corrida y esperamos que se transforme en una tradición nuestra para acercarnos todos y mejorar nuestra convivencia. Esta corrida de este año fue animada por el destacado periodista Germán Schisler, a quien le agradecemos su presencia. La segunda noticia de la semana que también ocurrió, tuvo lugar la Gala FEM, hubo talleres de coro, de canto, flamenco, baile de salón, compañía de danza y zumba. Esto nos indica, estas son todas actividades que se hacen aquí en FEM, promovidas por las autoridades de la facultad y esto demuestra que aquí se pueden cultivar no solo las ciencias económicas y empresariales, sino que también otros intereses bastante variados. Finalmente les cuento que esta semana despedimos a los alumnos internacionales de Primavera 2015, los que estuvieron acá con nosotros por un semestre, alumnos de todas partes del mundo. También despedimos a los alumnos que harán intercambios, ya sea en el verano de 2016 o en el otoño de 2016, que irán a diversos países y a diversos programas, como los programas de inglés que se hacen con acuerdo con la Universidad de South Carolina, al International Business of the Americas. Este es un programa que tenemos con la Universidad de South Carolina que dura un año, un programa de cortes muy exitoso. y a otros intercambios en diversas universidades en todo el mundo, en países como Estados Unidos, España, Francia, Holanda, Reino Unido, Bélgica, Noruega y Suecia. A los que se van, a los alumnos extranjeros que han estado con nosotros, les agradecemos su presencia en nuestro campus, nos ayuda a internacionalizarnos y les deseamos un feliz retorno, a los nuestros que se van, que aprovechen bien esta experiencia que es única, lideramos a la Universidad de Chile en este tipo de experiencias y vamos a seguir trabajando para que más alumnos, más estudiantes nuestros puedan hacer una experiencia parecida. La próxima semana no estoy, pero estaré de vuelta con ustedes en dos semanas más. Chao. Chao.